¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Si soy yo, el mismo, David Sun, aquí de Los Recomiendo. Lo que han pasado ya los años, estoy viejito. Pero eso es porque viajé en la máquina del tiempo y vine hasta aquí para hacerle este videito. ¡Vamos con el video! ¿Eh? ¿El qué? ¡Ah! ¡Vamos con el video! Y les tengo una sorpresita. ¡Vamos para allá! ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, tuve como tres días sin hacer videos, pero aquí estamos. Aquí estamos y seguimos y vamos a seguir haciendo videos. Bueno, como vieron al principio del video, era un viejito el que estaba hablando y por eso es que yo quería hacerle este videito hoy para hacer un review y recomendar esta máscara. Máscara. Esta máscara de silicona que me ha ayudado a mí. Me ayudó a hacer muchísimas cosas en mi trabajo, de bromas y cosas de esas. Le voy a poner el link debajo de este video por si quieren entrar a la página y ver las máscaras que tienen ahí. Es una máscara de silicona. Señores, y está tan bien hecha, pero tan bien hecha, que puedes confundir a cualquier persona. ¿Ok? Puedes confundir. Y de hecho, si siguen viendo el video al final, voy a poner una broma que le hice a mis padres. Así que quería recomendar esta máscara. Yo la compré hace ya bastante tiempo, hace bastante tiempo y he estado haciendo muchísimas bromas con esta máscara. Pero es una máscara de silicona que es realística. Es realistic, así como se lo ponen ellos, realistic mask de silicona que tiene todos los detalles de la piel humana y es tan verídica que tú te la pones, te puedes disfrazar y puedes confundir a cualquiera. Espero que no la vayan a usar para hacer cosas malas, robar bancos ni nada de eso, porque ya el FBI y todas esas cosas ya están pendientes de todo esto. Así que, pero sí, es una máscara, señores. Esta compañía, hay dos compañías. Esta que se llama Real Mask, creo que es el nombre, y hay otra que se llama CFX, que son compañías que hacen este tipo de máscaras de silicón para las personas que la quieren comprar y está fantástica. Si usted es una persona que le gusta hacer bromas y todo eso, no son baratas, son bastante caras, están alrededor de los 600 dólares. Esta que son las más baratas, cuestan como 400 algo, pero si la quieres de otra compañía, de la CFX, si la quieres con cabello y con distintas cosas, pues ya empieza a subir el precio por encima, inclusive de los 1.500 dólares. Es una máscara de silicona que tiene todos los detalles, señores, de la piel humana. Es bien fácil de poner, es bien fácil de utilizar. Se adhiere a la piel cuando tú te la pones. Es un silicón, es una goma que se estira bastante y entonces tienes que ponértela con un poco de trabajo. Tienes que abrirla así un poquitico y pasas un poco de trabajo hasta que la acomodas. Pero como ustedes ven, esta tiene todos los detalles, inclusive hasta los detalles del cuello, de los hombros. Tiene toda la piel como si la persona estuviese sin afeitar. Las venas, las venas de la cabeza. No, 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 está fabulosa, fabulosa. La máscara es un poquitico pesada. No sé realmente el peso total, pero sí es pesa. Es decir, que tienes que tener eso en cuenta. Para las personas que padecen de claustrofobia y cosas de esas, la máscara pesa un poquito. Pero cuando te la pones y ya la acomodas en la cara, pues puedes hacer todos los movimientos que las personas hacen con los ojos, los movimientos faciales, la boca, puedes hablar. Bueno, ustedes vieron en el video anterior. Fíjense si esta máscara es tan realistic que yo hice una broma y voy a hablar un poquitico sobre la broma antes de ponerla para que ustedes entiendan, porque posiblemente muchos de ustedes me están viendo fuera de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos existen políticamente dos partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. También está el Partido Independiente, que son las personas que no están en un partido político ni en otro, pero sencillamente están ahí y la persona que les gusta a la hora de votar, pues bueno, esa persona que se ha presentado como independiente puede votar al final de las elecciones por cualquiera de los dos, o por el demócrata o por el republicano. Bueno, cualquier persona lo puede hacer, pero lo que quiero decir es que son personas independientes que no pertenecen a ningún partido político. Bueno, el Partido Independiente existe, como partido político, no sé. Aquí en las elecciones pasadas hubo mucho fervor político, tanto de un lado como del otro. Y entonces yo me dediqué y se me ocurrió hacer una broma a mis padres presentándome como una persona que trabaja para el Partido Republicano, que es donde está Trump, y quería inscribir a mis padres en ese partido. Obligados. Entonces ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene la broma, y ahí es donde lo invito a todos ustedes a disfrutar esta broma que hice con esta máscara. Señores, en frente de mis padres y no me reconocieron. Antonio, aquí está la broma, espero que la disfruten, denle like al video, suscríbanse a la página, y seguimos con más. Vengo con muchos unboxing que tengo ahí. Nos vemos. Hola. Hola. Sí, señor. Carvalho, ¿sí? ¿Usted? Sí. ¿Cómo está? ¿Ying? ¿Cuál? Yo soy Antonio, del Partido Republicano de Cape Codal. Ajá. Yo sé que usted es cubano y está registrado para votar. Sí, señor. Y en el registro usted aparece como demócrata. Yo aparezco como independiente. Independiente. Yo dije, ese cubano no puede ser independiente o demócrata. Eso es un error. No, no es error. ¿Ah? No es error. Yo voto demócrata. ¿Usted es demócrata? Yo voto demócrata. Sí, señor. No me diga, señor. ¿Qué tiempo lleva usted que está parida? 12, 15 años. ¿12, 15 años? Sí, señor. Por eso es que usted es demócrata. Vota a favor del comunismo. No, en absoluto. Si no, no me hubiera ido del comunismo. Bueno, mucho gusto, señor. Mire, yo le voy a dejar aquí la planilla, porque yo lo estoy registrando a usted como republicano. No, 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 eso no. ¿Cómo voto? Yo voto independiente. Yo voto con la persona que sea, la persona que me guste, la que esté. Sea republicano o sea demócrata. El que me guste es el que guste. Oye, pero es increíble que usted sea. Señor, por favor. Yo no quiero hablar de política. ¿Cómo? No quiero hablar de política. En este país puede hablar libremente, pero no quiero. ¿Cómo? No quiero y hablo de política con personas a llegar a mí y cada uno tiene su idea. Lo que sea y no quiero hablar de política. Bueno, fue un placer con usted. Le voy a dejar la planilla. No me deje la planilla, por favor. No me interesa. A usted es fidelista. No sé. Señor, por favor, déjame el favor de retirarse. Mire, le voy a dejar la... Le ruego, por favor, que se retire. Oiga. Le ruego, por favor, que se retire de mi casa. Mire, le voy a dar la planillita. No me deje la planilla, por favor. Coge la planilla. No sé ni más. La planillita solamente. Y él va a votar. Ya, por favor, déjame la planilla ahí, por favor. Óyame. Increíble. Mira, creo que hay que aguantar aquí. Ya, pero ¿por qué me ha discutido? Increíble. Seguro que usted acaba de beneficio de aquí. Señor, por favor. ¿Está bueno ya? ¿Tiene que jugar mi implicado? Yo le voy a... Yo le voy a hablar a los congresistas. Sí, ahora que usted quiera. Sí, por favor. Mira, lo están firmando. Porque yo soy novizón. ¿Ese es el baby? Me cago en... Ay, ay, lo vi de acá adentro. Vamos para adentro, chicos. Ay, ay, lo vi de acá adentro. Tiene cuidado que se va a caer. Deme la mano. Deme la mano. Espérese, espérese. Deme la dos manos. Yo soy la bichita. Yo soy la bichita.